Este es el microinformativo del Colegio Universitario de Cartago. Te invitamos a conocer la información general que se llevará a cabo esta semana en el CUC. Esta semana está programado el segundo examen parcial del cuatrimestre y como te has venido preparando, sabemos que tendrás éxito. Y hablando de exámenes, los exámenes por suficiencia de este tercer cuatrimestre deben matricularse y cancelarse del 13 al 17 de noviembre. En las mismas fechas, esta semana los estudiantes de programas técnicos de la DECAD deben solicitar al Departamento de Registro la inscripción para la primera graduación del año 2018. Lugares y Momentos es una serie de acuarelas de pequeño formato de la artista Ingrid Sánchez que combina trabajos de estudio y otros hechos en plein air. Este lunes 13 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde podés asistir a la inauguración de la novena exposición de arte de este año en la Sala Marco Aurelio Aguilar. Nos vemos la próxima semana en el Microinformativo del CUC.